Música Estamos picando los plátanos Para echarle ya la olla tenemos el bien con el fogón de leña Ya el hueso está cocinando ya Para que terminen de picar los plátanos ya Lo echamos ya Lo único que sí se puede picar con cuchillos son los plátanos para los fríjoles Pero para el zancocho no Porque no quedaría bueno No espesaría el zancocho Este es el lomo de cerdo Este es el lomo de cerdo grande Y tengo para panar también en especial que es la más pequeña Esta es la más grande La chuleta se hace un adobo con cebolla cabezona Por ahí cuatro cebollas cabezona Y tres bolitas de agua Y después Ese adobo se le echa a la chuleta Lo que estaba haciendo yo aquí en Pica en ese momento Y después se prepara harina de trigo Con cinco huevos de Para coer la panada Cinco huevos se le echa la harina de trigo Y después también se le echa así este proceso Así como le eché el adobo Los plátanos de los fríjoles van más pequeñitos Cuadritos chiquiticos Dejamos que hierva bastante el hueso Se ablande Y ahí sí le echamos los plátanos Cuando ya le eché los plátanos al rápido Porque ya se me entiende los plátanos Le eché la yuca Luego ya le echamos la Como la racacha, la rayo Hago el licuado de De cimarrón con ajo No mucho ajo tampoco Sino una cantidad de comidas Y le eché el licuado Y lo dejo que ya sigue hirviendo Cuando se le echa la sal Para que vaya corriendo el sabor Y ya cuando ya esté Hirviendo ya todo eso Ya ve uno que ya está ablandando Ya le echa la sal grande raíz Acá siempre se ha preparado El zancocho Siempre ha sido el tomoteleño Aquí siempre se ha hecho chuleta Los fríjoles ¡Gracias! ¡Gracias! Para pedirle que el aceite no esté frío ni muy caliente y en buen aceite, no un poquitico sino que tenga buen aceite. Nosotros al adobo solamente le echamos el ajo y la cebolla y la sal para adobar la chuleta. Y ya la chuleta es súper rica. Ya van listando el cilantro para cuando ya esté el sancocho. La bandeja de sancocho de gallinas. La gallina tiene tres presas que son dos perniles y una pechuga. Se sirve el plato de sancocho y el seco viene con pata cocida, el muslo en salsa criolla, arroz, ensalada, aguacate y arepa. Y a deleitar un buen sancocho. ¡Suscríbete al canal!